La vieja Modesta Mira, lo que pasa es que la vieja esa me saca de quicio Yo tengo que reconocer que yo no tengo un carácter, pues bueno, tan sencillo que digamos Entonces, viene la vieja esa y me saca el diablo que tengo adentro Pues ¿por qué no tratas mejor de controlar ese diablo? Y te comportas, digo, como Modesta, no tienes por qué hablarle así Además, acuérdate que tenemos un bebé en casa, ya las cosas son diferentes Bueno, 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 ok, ok Voy a tratar de hacerlo aunque la verdad no te prometo mucho que digamos Pero, pues tú sabes qué es lo que podríamos hacer para controlar el diablo que tengo adentro, ¿no? Bueno, estás en deuda conmigo Irene, ¿por qué no mejor te calmas, eh? ¿Qué? Una cosa es lo que pasa con Modesta y otra muy diferente es lo que hay entre tú y yo, Renato Ah, sí, ¿qué hay entre tú y yo, Irene? No estoy muy bien enterado Un asuntito pendiente ¿Vale? Eres un caballero, no me hagas estar, te lo dices y dices a cada rato Bueno, si quieres te lo digo, a ver ¿Qué hubo? Buenas, señorito Sí, hola Bueno, ya me voy porque ya llegó este Adiós, señorito No pierde el tiempo la añora, man Esa añora, es la mamá de tu patrón, así que me respeto Necesito que sigas a la mujer de Esparza, Analia ¿Está bueno? ¿Qué quieres que haga con los Romero? Yo me encargo de los Romero, no te preocupes Y para el traidor este de Elías Cardona Tenemos un equipo especial justo para él ¿Ah, sí? ¿Quién?